¿Cómo están? Ahora vamos a platicar con Jesse Joy acerca de su más reciente material discográfico. Quédense con nosotros. Dos consentidazos de esta estación, de este programa, Jesse Joy con nosotros. ¡Bravo! ¡Bienvenido a saludarlos! Esto es nuestro, muchas gracias por habernos invitado. Es un placer aquí estar contigo, mi tocayo. ¡Puras buenas noticias con ustedes, qué bárbaro! Estamos muy felices, el disco salió en preventa el jueves pasado y es la primera vez que en preventa logra la venta de disco de oro. ¡Wow! Nuestro disco, ¿no? Es la primera vez. El disco sale oficialmente ya hoy, de manera digital, de manera física, en todos lados. Bueno, no puedo seguir platicando con ustedes sin antes felicitar a Joy. Lo mejor que le ha pasado a La Voz México desde que empezó el programa, musicalmente hablando, es el dueto que hiciste con Cynthia. Muchas, muchas gracias. Extraordinario. ¡Qué bien cantaste! ¡Gracias! Lo mejor que vio en el programa, ¿eh? ¡Qué lindo! Pasando por mucho por arriba del dueto este de Sans y del muchacho este de Mario Dom. Les mando un beso a los dos. Yo también les mando un beso, pero les pusiste un baño bárbaro. ¡Ay, muchas gracias! Pues también a Alex le echó ahí de su... No, 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 el maestro también contribuyó, pero la verdad es que fuera de que te estés sonrojando, la verdad es que hiciste extraordinariamente bien. Estoy como Betabella. Me da mucho gusto porque sé y estoy desde el principio he sido testigo fiel de cómo han trabajado y de cómo se lo merecen. Muchas gracias a mí, Jesse. Pues estuvimos ahí trabajando para este disco, escribiendo a lo largo de la gira de Electricidad, que fue nuestro disco pasado. Estuvimos componiendo las canciones y ya a principios de este año nos fuimos a Londres a trabajar con Martín Terefe. Él es una persona que ha trabajado con gente de la tarde, es de Paul McCartney, no sé, Beyoncé, Jason Mraz, James Morrison, entre muchas bandas más. Y es la primera vez que trabaja con una banda hispana y se dio ahí una química muy padre y se terminó reflejando en el disco. Y la verdad, feliz, nos avisaron que hoy es Corre está en número uno nacional. Con quien se queda el perro está en número uno en iTunes también, en general, que está no solo en discos en español, sino también en inglés. Y la verdad, felices, ¿no? Yo creo que es por todos esos años. Ha sido un día de muy buenas noticias. Todos esos años que no nos trajeron nada los Reyes, como que nos los estaban guardando. Sí, lo merecen. De verdad han trabajado muchísimo, siguen trabajando muchísimo y creo que lo mejor viene. Aquí lo más justo sería que por ahí también lo leí, que creo que está por pasar. Es que ya empecemos a invadir, ya sintiéndome parte hasta del proyecto, el mercado sajón, que cantan perfectamente en inglés, componen perfectamente en inglés. Y yo creo que lo más, el siguiente paso natural sería que ya presenten un disco ya en los Estados Unidos. Nos va un poquito en inglés porque somos de mamá estadounidense y papá mexicano. Y ya tenemos, yo creo que por ahí de la mitad de con quien se queda el perro escrito en inglés, lo planeamos terminar. Y ya una vez terminado, obviamente en inglés va a ser editado Bélgica, Holanda, Alemania, Australia, Japón y Canadá y España. Yo creo que estamos en un momento para la música mexicana bien importante, ¿no? Que aparte con esto de internet y todo lo que pasa, la inmediatez con la que llega la música a la gente, pues es cuando México debe aprovechar. Y qué mejor que usar estas redes en beneficio, lejos de todo lo contrario. Y es lindo porque nos escriben fans de Brasil, de Chile, de Argentina, de España, de Estados Unidos, de lugares, saludos desde Polonia. Es raro, pero dices, qué bonito que podamos usar esta herramienta para estar una pantalla atrás de la otra persona. Si los polacos supieran que Pantain canta perfecto en inglés, pues se agasajarían más, ¿no? Que es la idea que tuvo ahí Warner UK, de que terminemos de grabar el disco y estamos, como también es un área en la cual estamos empezando, vamos a empezar de cero. A Alemania vamos a empezar a hacer absolutamente todas las estaciones de radio, vamos a hacer absolutamente todo esto de arriba a abajo, todos los programas de tele. Y eso es lo que queremos reforzar también. Estamos ahorita escribiendo con varios compositores ingleses. Un sueco que es Martin, que ha trabajado en canciones como la de Soul Sister, de Train, también produjo ese disco. Y es un clásico ese. Y estamos también escribiendo con, vamos a juntarnos con Sasha Scarvey, que escribió You're Beautiful, de James Long, y fue, participé en el disco de Adele, en varias canciones. Y la verdad, muy contentos. Esto va a ser a la par que estaremos iniciando la gira en toda Hispanoamérica de Con Quién se queda el perro. Y estaremos a la vez yendo a Londres a terminar de componer, regresamos, grabamos unas canciones. Y estamos terminando de reforzar a toda nuestra gente de Abre Hispano. Cierran maravillosamente bien el año. Pero, ¿cómo lo abren? Cerramos también, se acaba de, nos pidió ahí nuestro querido Pepe Bastón, nos pidió la canción de cierre de año de Televisa. Y terminamos haciéndola y la verdad fue muy bonito, ¿no? Porque es una canción ahí que, en la que Televisa agradece a la gente por todos esos años de audiencia. Entonces, está la canción, está pronto a cerrarse un tema de novela el próximo año. Vamos a estar en firma de autógrafos en Plaza Universidad. Ah, pues ahí a todo el mundo. Vamos no solamente a firmar, a partir de las cuatro de la tarde. No solamente vamos a estar firmando, también vamos a tocar un poquito y a presentar tantito de con quién se queda el perro. Es como un showcase. Es un pequeño showcase y vamos a empezar el año presentando el disco, el 28 de enero, en el Plaza Condesa, que están muchísimo más que invitados. Y vamos a presentar. ¿Y los boletos ya están ahora? Los boletos ya están a la venta. Vamos a presentar con quién se queda el perro, vivo y a todo color, pero también vamos a estar presentando un poquito de los temas que ya conocen. Un lugarzazo, ¿eh? Está increíble, está súper. Suena de maravilla y la verdad es que late muchísimo ver a Jessy y yo ahí. Van a ver por primera vez este. El show, el show nuevo. Cómo estamos queriendo hacer visualmente con quién se queda el perro, ¿no? Y en vivo. Qué bueno, chicos. La verdad es que me da mucho gusto que estén acá. Se merecen esto y más. Digo, creo que apenas empieza el asunto con ustedes. Les va a ir de maravilla porque, insisto, quien trabaja honestamente y trabaja mucho, siempre le va muy bien. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bien, Jessy y Joy estuvo con nosotros platicando, dos muy queridos artistas. Ya tendremos más sorpresas. Sigan aquí en Jessy Cervantes TV. Hola a todos, nosotros somos Jessy y Joy. Y los invitamos aquí a que sigan viendo el canal de Jessy Cervantes, Jessy TV. ¡Gracias!